Al parecer la ministra, la ex ministra ahora Ana Lía Uriarte, no habría renunciado solo por problemas de salud. Tomás Muchati acaba de filtrar, son palabras de él, que por el fracaso de la reforma tributaria habría recibido un grito, un reto muy fuerte por parte del presidente Gabriel Boric. Eso sumado a su delicado estado de salud habría sido el motivo de su renuncia y no solo su delicado estado de salud. Lo que llama la atención es que siendo este un gobierno feminista, se supone, con bombos y platillos, otra vez pide la renuncia o acepta la renuncia de una ministra a favor de un ministro. Un ministro por lo demás que era amigo del alcalde narco de San Ramón. Vean el video mejor. Y esta derrota descompuso al presidente Boric. Estaba en el norte pero el ambiente en el palacio de gobierno se cortaba con navaja porque hacía frío en pleno verano. Negros presagios se dejaron caer en los espacios palaciegos. El presidente que estaba, como le decía, de viaje en el norte no se contuvo y retó con una ríspida y cruel dureza a Analia Uriarte por no obtener los votos necesarios. Es ese reto afrentoso, casi inmisericorde, el que salvó al ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Porque el presidente no lo podía despedir porque tenía un recién armado tejado de vidrio.